Ya es miércoles, señoras y señores, Ecuador de la semana, 16 de febrero, arrancamos aquí la Rioja directo, ya lo saben hoy día para el análisis de muchos titulares y algunos de ellos tremendos que nos deja la jornada de hoy. De hecho, ya se ha detenido, nos han informado de que la detención, en colaboración con la policía italiana, la Policía Nacional Española ha detenido en Italia al presunto autor de la muerte del profesor Pedro José Saez Alfaro, asesinado hace dos años en su domicilio en la capital, en Logroño, y la persona detenida, un varón de 33 años y nacionalidad marroquí que se encuentra ahora mismo en la prisión de Lucera en Italia. Otro de los titulares, este beneficioso para nuestra comunidad, sobre todo para el sector del vino, ya han aprobado el informe en el Parlamento Europeo y finalmente ese etiquetado, bueno, pues no va a ser como se pretendía, no se va a equiparar a las cajetillas de tabaco, ahora mismo para prevenir la enfermedad del cáncer y en ese informe, bueno, pues ha suavizado un poco esas condiciones, ese va a ser uno de los temas centrales, seguro, de la tertulia de hoy y nos vamos a arrancar, pues hablando de los mayores de la tercera edad y es que existe una nueva estafa sobre la que ha alertado también la Policía Nacional, una nueva modalidad a domicilio y ¿cuál es el modus operandi de los estafadores? Bueno, pues lo que hacen es buscar las bases de datos a unos ancianos que tengan buenas pensiones y que en algún momento hayan hecho alguna compra de libros, de enciclopedias y contactan con ellos para pedirles créditos abusivos por unos productos. Esa es la nueva estafa y la Policía Nacional, por supuesto, ha lanzado diversos consejos y nos lo va a contar enseguida mi compañera Ainara Domingo, que está con el responsable de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Ainara, cuéntanos. Pues sí, Elsa, nos encontramos ahora mismo en las dependencias de Policía Nacional de La Rioja, aquí en Logroño, para hablar de una estafa que está teniendo lugar en las últimas semanas a personas mayores. Son personas que se dedican a entrar en las casas y venderle una serie de seguros, de comisiones, intentar sacarles dinero de una forma fácil. Tenemos a Luisa, delegada de Participación Ciudadana de Policía Nacional. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes. Son personas especializadas en esto, que se dedican a ir a casa de personas mayores con recursos, con altos recursos, ¿no? Sí, efectivamente. Previamente han contactado con ellos de manera telefónica, ya les han hecho el engaño a través del teléfono. Son personas con un poder adquisitivo bastante elevado, que en ocasiones anteriores sí que han hecho compras de enciclopedias o de electrodomésticos bastante caros, y esa información ya la tienen y consiguen quedar con ellos en sus domicilios. Una vez que entran en sus domicilios, ya entran en su ámbito de confianza, por así decirlo, y les siguen ofreciendo enciclopedias de nuevas ediciones o electrodomésticos que siguen siendo caros, y las personas mayores se ven bastante coaccionadas, por así decirlo, a comprarlo, y al final acaban comprándoos una especie de estafa. Claro, ¿consiguen ganarse la confianza? Como dices, habrá personas mayores que nos estén escuchando y digan, yo no dejo entrar fácilmente a nadie en mi casa, pero recordemos que son personas especialistas en esto, ¿no? Eso es, es que previamente, al haber hablado telefónicamente con ellos, ya les han convencido, realmente ya se han ganado su confianza, entonces es fácilmente que le abran la puerta fácilmente es posible, y lo consiguen, de hecho. ¿Y a cuántas personas, más o menos, habéis, que os hayan contactado, que les haya pasado esto? Pues aquí en Logroño, de momento, no hemos tenido casos de ese tipo. En el resto de España sí que ha habido casos, no ha habido muchos, pero sí que es algo que hay que tenerlo en cuenta para que no suceda en nuestra localidad. ¿Qué consejos daríamos a las personas mayores para evitar este tipo de estafas? Pues principalmente no dejar entrar en el domicilio a nadie a quien no hayan contactado previamente y que contrasten la información que reciben por teléfono con algún familiar, con algún vecino, con algún amigo, para ver si realmente se ha tratado una estafa o no lo es, simplemente. Personas que vivan solas, que igual no tengan acceso a contactar con ningún familiar, vosotros tenéis un número de teléfono al que puedan llamar. Exacto. Siempre que tengan dudas, lo mejor es contactar con nosotros, con el 091. Y también tenemos una aplicación, que es la aplicación Alercops, que mucha gente mayor ya la utiliza y la utiliza bastante bien y es una forma de chatear con los policías de aquí en la sala del 091 de manera instantánea y da muy buenas soluciones. Es una aplicación que funciona bastante bien. Luis, ¿habéis detectado que desde la pandemia se han incrementado las estafas a personas mayores, estafas en general también? Sí, este año, con respecto al año pasado, al año 2021 respecto al 2020, han aumentado las infracciones, casi hemos tenido 100 infracciones más de estafas y de hurtos amorosos, que también sigue siendo una actividad delictiva bastante importante entre personas mayores. Sí, sí que ha habido. Por eso la gente también se ha relajado mucho, ya ha pasado un poco la pandemia y la gente quiere salir de casa, tiende también a abrir mucho más el domicilio de la gente y se producen muchas estafas de este tipo. Aparte de esta que estábamos hablando, de que te contactan previamente por teléfono, ¿cuáles son otras que podríamos alertar? Pues la mayor parte se producen por teléfono. Tenemos la estafa del falso revisor del gas que también contactan previamente telefónicamente y luego se presentan en tu domicilio con un mono de trabajo, se hacen pasar por un revisor del gas, luego prácticamente no hacen nada en la caldera, no llevan a cabo ninguna actuación y hacen un cobro instantáneo de cantidades desorbitadas. También tenemos las estafas de telefonía de otras compañías o grandes telefónicas que se hacen pasar por ellos y les acaban estafando muchísimo dinero también. Quizás hay alguna persona que nos esté escuchando y ya haya sido estafada. ¿Qué tienen que hacer a partir de ese momento? Pues lo primero es denunciarlo, venir aquí a comisaría, explicar la situación que ha vivido y si puede aportar algún tipo de factura o de recibo, pues eso es fundamental. Aquí se le va a asesorar y se le va a decir lo que tiene que hacer. Muy bien, muchas gracias Luisa. A vosotros. Pues muchísimas gracias. Cogemos esos consejos y si tenemos personas mayores a nuestro cargo o que conozcamos incluso a algún vecino, siempre echarles una mano y estar atentos a que no puedan estar sufriendo alguna de estas estafas. Señores, les dejo con mi compañero Carlos Santamaría. El vino como tema principal. También, por supuesto, las elecciones de Castilla y León. Así que yo mañana les veo. Carlos, cuando quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Ainara. Gracias, Elsa. Así es, abrimos ya este tiempo para la tertulia, para el debate en un febrero ya, en este 16 de febrero, en el que entendemos casi ya todos que hay que empezar a pasar de fase, a quitarnos las mascarillas, a relajar un poquito las medidas, que es lo que está pasando en medio mundo. Eso sí, como comentábamos aquí ahora fuera de cámara, con muchísima responsabilidad y con precaución. De eso hablaremos. También vamos a abordar aspectos políticos de la actualidad. Ya saben cómo están nuestros vecinos de Castilla y León, cómo esas elecciones en la comunidad vecina han impactado en la actualidad política nacional, con múltiples derivadas, en los partidos políticos, en sus líderes, en sus estrategias. Bien, un montón de asuntos. También el mundo del vino y buenos amigos a los que ya saludamos para este ratito de charla con ustedes en TVR. Javier Granda, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo en orden, todo bien? Todo en orden, todo bien. Contento de tener buena salud y de seguir trabajando por la gente. Eso es. Eres incombustible, con las mareas, con los mensajes, con los foros. Ahora te preguntaba nuestra compañera María José, ¿ya hay pedida una reunión? Sí. A ver, en la plataforma pedimos una reunión para explicarle a la consejera las posiciones que mantenemos, lo que hemos dicho, lo que no se ha hecho y lo que queremos que se haga. Y precisamente mañana, a las 10 de la mañana, tenemos la reunión con la consejera en la sede de la propia consejería y vamos a ver cómo se plantean las cosas. Luego abordaremos asuntos sanitarios, que nos apetece mucho, ya que también te tenemos aquí, reflexionar sobre la pandemia y también sobre ese relevo. En la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, que no ha estado exento tampoco de controversias. María José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vas librando, eh? Sí, la verdad es que sí. María José, aquí vamos como fichas de dominó, casi cayendo muchos, ¿verdad? La gente que a lo mejor lo ha pasado, se vuelve a reinfectar, pero yo de momento... Qué bien. Si lo he pasado, desde luego yo no me he enterado. Desde luego, desde luego que sí. ¿Cómo está el panorama político, eh? La semana pasada, además, a esta hora, estabas en otro de los argumentos que comentaremos, en esa presentación del dictamen, que ya quiere mostrarse como un documento firme para poder negociar en Madrid acerca del efecto frontera. Que al parecer es lo que nos ha hecho en estos veintitantos años. Eso es. Luego también lo abordaremos. Y Víctor Pascual, Víctor, bienvenido. Bien hallados, eh. Te veo mejor que nunca, con anticuerpos, por doble y por triple, ya, ¿verdad? Sí, por triple, por triple. Pues si me ves bien, no vayas al oculista, por si acaso. Por si acaso. Es un problema de... Gracias a Dios, sí estoy bien, estamos bien todos. Ha habido susto en el mundo del vino, solo como titular, que luego también entraremos, ya saben que finalmente se han aceptado esas enmiendas y Europa parece que va a salvaguardar un poco los intereses del mundo vitivinícola, de las bodegas, del vino, con las advertencias que se van a poner en los etiquetados y que no tienen nada que ver, aparentemente, con las del mundo del tabaco. Sí, sí, ha habido susto, aunque no ha sido un susto nuevo. Este es un susto que viene coleando de hace mucho tiempo, pero que es peligrosísimo para el mantenimiento del estatus que tiene el vino hoy, tanto a nivel de imagen como a nivel económico. Indudablemente. Bueno, pues arrancamos ya y lo hacemos con lo que ocurría el pasado domingo. Seguro que muchos de ustedes, como nosotros, también estábamos de alguna forma pendientes de la televisión, de los digitales, de nuestros compañeros de las radios y de la prensa, viendo lo que ocurría en Castilla y León. ¿Cuál es tu sensación, Javier, primera impresión, de unas elecciones que se adelantaron y que da la sensación de que no han salido como algunos pensaban, pero que sí que muestran una fotografía inequívoca de lo que piensan nuestros vecinos? Bueno, a mi juicio hay dos formas de abordar un debate sobre lo que ha pasado en Castilla y León. Uno hablando específicamente sobre los datos y otro ya más en términos políticos, si se puede decir, que es un poco más especulativo, de lo que ha ocurrido en función de las previsiones que tenía cada partido político. Como ya has dicho, unas elecciones que se anticiparon a su fecha y con una expectativa, desde luego, que no ha sido cumplida por parte de los propios resultados. A mí me ha sorprendido mucho, hablando de los votos que se han producido y de los escaños, el auge de Vox. Ahí lo estamos viendo en ese rótulo. Gran avance de Vox. Me ha parecido impresionante, pasar de uno a trece escaños en Castilla y León, pues es una barbaridad. Y luego, lo más importante es que ahora mismo la suma de izquierdas y derechas, pues solamente se produce en el ámbito de la derecha y en esa cuestión hay que contar con Vox. Y eso es un mal trago, un mal trago que va a tener que pasar el Partido Popular si no quieren promover unas nuevas elecciones, que yo no tengo muy claro que se puedan producir, pero hay la posibilidad de que se pueda producir una repetición electoral. Y luego, me ha sorprendido aún más el resultado que se ha producido de las plataformas provinciales, que es cierto que yo considero que ese es un voto progresista, salvo en Ávila, que fue una escisión del Partido Popular, pero ese voto también un poco harto ya de las promesas incumplidas por parte de los partidos progresistas que han gobernado España, incluso también por del propio Partido Popular, en relación, por ejemplo, con la España vaciada. Y el caso más significativo ha sido el de Soria ya, que apuntando ya lo que pueda ocurrir en el ámbito nacional en unas elecciones generales, con estos resultados que se ha obtenido, tendría Soria ya un diputado y los tres senadores en esa clave nacional. Con lo cual, el juego político del Estado, pues también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar estos resultados. Bueno, has hecho una primera valoración sobre, como estamos viendo, las cifras, los datos, los números que dejan estas elecciones. Luego entraremos también en reflexiones de partidos y políticas, pero María José, tus sensaciones también, he visto el escrutinio y vistas las cifras, los números, los colorines que van ya a pintar ese parlamento, ¿cuáles son? Pues que realmente el único que puede decir que ha ganado las elecciones es Vox, porque el PP se ha dejado 60.000 votos, lo que pasa que por la dinámica electoral y los cuenteos y estas matemáticas tan raras, ha ganado dos diputados, pero en realidad ha perdido 60.000 votos, claro, PSOE y Podemos ha sido un golpetazo, pero al final de todo, 48 horas después, lo que ves es que los que han perdido pueden haber ganado y los que han ganado pueden haber perdido, porque la situación ahora para Mañueco, para formar gobierno, para tener esta, puede formar gobierno, puede formar gobierno, pero la posibilidad de gobernar va a ser muy difícil, muy difícil. Víctor. Bueno, mi opinión es que cuando se convocaron las elecciones, no se convocaron con idea de sacar por parte de Mañueco, mi opinión, no se convocaron con la intención de sacar una mayoría absoluta, se sacaron con el convencimiento de que si no la sacaban tenía una moción de censura encima del cogote a los siete días. Y entonces lo que, en mi opinión, fue a salvar los muebles. Y a salvar los muebles de que no estuviera dos años con un candidato con una moción de censura, fuese el que fuese, que iba a ser el presidente y iba a nombrar el gobierno de Castilla-León. Dicho eso, después empezaron a surgir las encuestas, estadísticas, que se dieron mayoría absolutas, y eso creo que ha desvirtuado un poco los resultados. Alguien podía haber pensado que esto iba a ser como con Ayuso, ¿no? Sí, pero era distinto, son ocho provincias, Madrid es una, o sea, es totalmente diferente, ya lo hemos visto además, en cómo ha resultado. Pero claro, cuando se convocaron, yo creo que de ninguna manera pensaban sacar una mayoría absoluta, y que si le dicen en aquel momento a Mañueco que va a sacar lo que ha sacado hoy, las convoca, vamos, por supuesto que sí. Y en el caso de Vox, yo creo que es que la gente piensa que el que mete la papeleta es idiota. El que mete la papeleta la mete basado en muchas razones. Unas, en las propuestas que los partidos hacen. Otras, de que muchas veces el gato escaldado del agua fría sale, pero en definitiva, cuando sumas todo, te das cuenta que las propuestas que están haciendo, pues son unas propuestas, salvo las que se sacan de contexto y, pues parecidas a cualquier otro partido, a cualquier otro partido de los que hay en el panorama político. Javier discrepa y luego... No, 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 yo no discrepa. Yo vuelvo a repetirte que conozco a muy poca gente, a muy poca gente de Vox. A los que conozco son personas que me merecen todo el respeto, pero yo, en las propuestas que veo, las puedo decir de una manera o de otra, pero con muchas de ellas, comulgo con otras, ¿no? Como comulgo con una del PSOE y con otras, ¿no? Vamos, Rigo. Hay que ver también la repercusión, porque estarán los espectadores diciendo, bueno, ya, pero si esto lo hemos visto, esto se ha analizado en clave nacional desde hace ya días. Hay que ver lo que pasa aquí en La Rioja. Si ustedes piensan que se puede replicar este resultado de alguna manera en nuestros parlamentarios regionales, en el dibujo de la política de nuestra comunidad autónoma y por eso, precisamente el lunes, también los partidos salieron a reaccionar, como usted dice, ¿no? Reacciones, rueda de prensa, declaraciones y visión de lo que nos dijeron Partido Popular y Partido Socialista aquí, en La Rioja, tras esas elecciones en Castilla y León. Vamos a verlo. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León. Obtiene más votos que la suma de votos de Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos. Quisieron todo el poder y solo han conseguido hacer más poderosa a la extrema derecha. El PP convocó estas elecciones con el único objetivo de reforzar a Casado y han acabado reforzando a Vox. La apuesta personal de Casado con estas elecciones ha sido un fracaso. El fracaso es socialista. El fracaso es de Sánchez. Es la mejor encuesta. Nos preocupa como Partido Socialista y, pero sobre todo, como riojanos. No que Vox entre en el Parlamento de La Rioja, sino que entre en sus políticas. La fragmentación siempre perjudica al PSOE. Madrid, lo que ha sucedido en Galicia, lo que ha sucedido ahora en Castilla y León, es evidente que el Partido Popular está recuperando un liderazgo. Se han mirado con mucha atención, María José. Se han mirado los políticos riojanos. Han estado muy atentos a lo que ocurría en nuestra comunidad vecina. Tantas relaciones también. Por cierto, luego veremos un mapa de los municipios de alrededor de La Rioja de Castilla y León y cómo votaron, que lo publicó ayer el periódico y es muy revelador. Pero lo han visto con... Han estado muy atentos a ver qué pasa por allí. También, y no hemos dicho, Unidas Podemos y Ciudadanos quedan en los márgenes más marginales, valga la redundancia, del espectro político de esa comunidad. Decía Daniel Carrillo que a la izquierda le pasa factura la fragmentación, pero es que a la derecha también. Estamos en esta situación desde hace, desde las generales, entonces todo lo que sea fragmentación parece que se empeñan los partidos tradicionales, Partido Popular, PSOE, en volver a asentar las bases del bipartidismo y les cuesta entrar en la dinámica de que no, de que es que al contrario, todavía está más atomizado. Y Castilla y León ha sido un ejemplo de ello con todas estas formaciones localistas que yo no sé... Bueno, yo las entiendo más como un derecho al pataleo del ciudadano de Ávila, de Burgos, de Soria, porque en su efectividad, porque Teruel existe, están en el Congreso de los Diputados y yo tengo conocidos en Teruel y Teruel sigue como estaba. No han notado que por la entrada de Teruel existe ese impulso que iba a recibir la provincia. Entonces, pero les veo como muy empeñados en seguir focalizados en el bipartidismo y que es que no, que es que Ciudadanos se descompone, pero toma fuerza Vox. Entonces, ese espectro del centro derecha hasta la derecha más extrema se fragmenta ahí por la izquierda, pues hombre, pues tienen problemas porque el PSOE no recupera los votos de Unidas Podemos. Bueno, ellos ven, hablando de recuperar su posición de partidos hegemónicos, casi con el turnismo del siglo, de siglos anteriores, ellos ven que, por ejemplo, UPyD subió, desapareció. Ciudadanos, fíjense qué protagonista fue durante años ese partido, incluso en Cataluña, primera fuerza, y está ya a punto de desaparecer. Es decir, ellos se ven con la suficiente fuerza, cuerpo y aparato político como para decir, no, 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 los que vamos a estar somos nosotros. Y porque siempre hay un voto ciudadano que dice, el voto útil. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo, por ejemplo, el Partido Socialista o el Partido Popular, pero considero que el voto útil es votarles a ellos. Entonces, eso les está salvando. O sea, hay un amplísimo porcentaje de lo que se puede llamar, definir como voto útil, y es lo que les retiene ese poder. Porque al final recaen esas marcas. Ellos no están haciendo nada por arreglarlo. ¿Tú crees? Por supuesto que no. No hay más que ver los cristos internos que tienen entre ellos. ¿En la Rioja, dices? Entre los sitios. Entre los sitios, claro. Al final es un problema interno, yo creo que de visión corta, ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice María José. Uno entra y otro sale y dice, voy a mantener el bipartidismo, coño. Si yo creo que es, en Europa no lo han dicho, en la mayor parte de los países que funcionan bien hay un bipartidismo clarísimo. Claro, pues copia. Copia, pero no, yo creo que no, que aquí queremos inventar cada tres minutos y... Reunifica. Desarrolla un programa político, oferta, que a todos los partidos los reagrupe. Que cuando salgas a hablar a la opinión pública, que no parezca que cuando habla uno del otro está hablando de un fascineroso y a la vitiversa. Porque en definitiva, la política, en mi opinión, no es eso. La política es dar opciones para que la gente te vote en lo que tú quieras y después, si hay cosas buenas en las dos propuestas, cogerlas buenas. Pero eso yo creo que es una utopía tremenda. Sí, llevamos muchos años ya con esta polarización, que uno de los cuyos efectos es lo que estamos viendo. Esa disgradación del voto, la multiplicación de partidos y formaciones grandes, medianas y pequeñas que hacen poco operativa, a veces, en nuestra democracia. Miren, ahí estamos viendo ese mapa de nuestros vecinos y ahí, Javier, lo que decías tú, la zona sur, nuestros vecinos sorianos, mayoritariamente han dicho ni PP, ni PSOE, ni Vox, ni Podemos. Soria ya. ¿Piensas que esto puede replicarse de alguna forma en el Parlamento riojano, Javier, estos resultados, sobre todo? Va a depender de algunas cosas. Yo me imagino que habrá tomado buena nota de estos resultados el partido riojano, por ejemplo, que yo creo que está obligado a hacer una reflexión política y tratar de aunar en torno al ser riojanismo que ellos defienden, pues a las diferentes organizaciones o plataformas que se mueven en el ámbito de La Rioja, ¿no? Y tratar de poner en valor sus planteamientos y, desde luego, criticar con la crudeza que sea necesaria el abandono que se han sufrido muchísimas localidades en La Rioja por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que en la vista está, que por eso se producen. O sea, esto no es una cuestión que resurja de manera espontánea. Durante muchísimos años, los dos grandes partidos no han hecho ni caso a ámbitos más pequeños, más reducidos y, finalmente, pues la gente, como yo suelo decir, sale por peteneras y sale diciendo que ya está harto de los planteamientos que hacen las organizaciones políticas grandes o tradicionales y, finalmente, bueno, pues optan por otra decisión. Y, desde luego, lo de Soria ha sido lo más significativo, ¿no? Soria Ciudad, el 50% ha votado Soria ya y el 40% en el resto de la provincia, ¿no? O sea, que eso que decía yo antes de que van a obtener ya, con esa resulta, un diputado y los tres senadores y el segundo diputado lo va a tener que pugnar entre el PSOE y el Partido Popular, ¿no? Entonces, eso va a seguir ocurriendo mientras los grandes partidos no atiendan de manera puntual las necesidades de los pueblos o localidades de La Rioja. Y preguntabas, ¿esto se puede reproducir en La Rioja? Hablando de Vox, de la situación de Podemos y de Ciudadanos y sobre todo... Bueno, no he hablado de Podemos porque me parece que le ha pasado lo mismo que le ha pasado a Ciudadanos. Surgieron con mucha capacidad, con mucha influencia, han ido mermando, han ido mermando y yo creo, en este caso de Podemos, que van cada vez a menos, ¿no? Pero, en cualquier caso, ahí hay la plataforma esta que tiene previsto poner en marcha la ministra... Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Y bueno, si quieren obtener algún resultado que sea satisfactorio para el Estado a nivel general, que tenga un resultado entre 30 y 40 diputados, pues efectivamente tendrán que empezar a montarlo desde ahora, ¿no? Y luego, en relación con Vox, yo tengo que decir una cuestión muy clara. Vox es un partido que está dentro del Estado democrático español con sus estatutos, pero sus prácticas, sus planteamientos políticos, por ejemplo, están en contra de las comunidades autónomas. Ellos defienden la centralización del Estado. Entonces, están haciendo un planteamiento claramente en contra de lo que plantea la Constitución española, que habla del Estado de las autonomías. Ellos hacen un planteamiento, lógicamente, con toda su legitimidad, distinto, ¿no? Y aprovechan cualquier circunstancia para tratar de sacar adelante sus posicionamientos de la extrema derecha, ¿no? Y luego, el contexto general, pues les ha favorecido. Hay hasta o Trump en Estados Unidos, que ha favorecido todo este tipo de movimientos, los ha puesto sobre la mesa, y bueno, pues hay mucha gente que está harta, como yo digo, sale por peteneras y acaba votando lo que no debe. Bueno, yo no sé, la gente emite su voto y hay que respetar el voto que emite. Claro. O sea, yo que salga, por ejemplo, ahora, llamémosle la extrema izquierda, advirtiendo de la extrema derecha, o sea, los votos que tú has recibido son tan legítimos como los que ha recibido luta derecha. Así de claro. Una cosa respecto al partido riojano, así como Vox todavía no ha gobernado, no se ha visto de lo que dices a lo que haces. No han pasado del mítin todavía. No han pasado del mítin, exacto. Entonces, pero el partido riojano sí lo hizo, sí gobernó en coalición, primero con un gobierno popular, con Esper, y después con un gobierno socialista. Y en ayuntamientos como el de Logroño. Y en el ayuntamiento de Logroño, mucho más reciente, estuvo cualidado con el PSOE. Entonces, los riojanos saben cómo ha gestionado también el partido riojano. Tenemos que hacer una pausa, porque llega un segundo bloque muy interesante, además con entrevista que tiene que ver también con este asunto. Ahora se lo contamos, no se vayan, que sigue la actualidad. Seguimos hablando de política, de salud, del vino, del efecto frontera y de un montón de cosas más. Saben que pueden participar también ustedes con nosotros a través de redes sociales, en el correo electrónico y siempre ahí, al otro lado. Gracias.